Nos presentamos más de 200 niños y recuerdo perfectamente al entrar en el vestuario que reconoció a Miguel. Él durante ese verano había estado en televisión continuamente en un torneo que jugó con su equipo de la Palma del Condado y fue elegido mejor jugador. Esa fue la primera vez que dos componentes de la quinta estuvieron juntos. Meses después jugamos un partido de liga en Pozuelo y recuerdo también perfectamente que se me acercó un compañero y me dijo, ¿ves aquella pareja que tiene su hijo al lado? Digo, sí, sí, pues creo que el club ha fichado a aquel jugador y me dicen que juega de maravilla. Las dos cosas eran ciertas. Ese chaval era Rafa, estaba con sus padres, le había fichado el club y la verdad es que jugaba de maravilla. Ya éramos tres. Tuvimos que esperar dos años más, el verano del 82 y el club decidió reforzarnos con un jugador y apareció en el vestuario Emilio. Era mucho más pequeñito, es lo que es ahora, más jovencito. Y al principio pensábamos que vaya refuerzo que nos había mandado el club. Pero no sé si alguno de vosotros recuerda este torneo, pero fue alucinante como jugó, impresionante. Michel, para todos los que formamos parte de la cantera, era nuestra gran referencia. Era el jugador más reconocido, el jugador más admirado. Yo recuerdo perfectamente ir por la ciudad deportiva y verle pasar y me quedaba como si fuese un Beatle. Era impresionante la referencia que significaba Michel para todos nosotros. Pero no pudo ser hasta el siguiente verano, verano del 83, cuando nos juntamos por primera vez los cinco. Fue en el Castilla de Amancio. Michel, Buitre y Rafa enseguida consiguieron un puesto de titular. Y a Paradeza y a mí nos costó un poquito más. Y aquí es donde entra la figura de Alfredo y Estéfano. Alfredo nos había seguido en la etapa juvenil a los tres y tenía mucha confianza en nosotros. Entonces tomó la decisión de que jugásemos en ese equipo. Al principio, parece yo, apenas jugábamos, pero a partir de la decisión de Alfredo empezamos a jugar. Fueron dos meses y medio de partidos alucinantes, goleadas, ilusión, el campo se llenaba. En mitad de esos dos meses y medio, Julio César escribió un artículo para su diario, creo que fue que era El País, que lo tituló La Quinta del Buitre. Y el día 4 de diciembre, Rafa y yo debutamos y de ahí empezó oficialmente el tránsito de nosotros como equipo. Gracias. Gracias.